Por mi parte concluyo esta primera intervención reiterando lo siguiente. El 6 de febrero se produjo una desgracia, un accidente fatal extraordinario con múltiples afecciones, comenzando por la desaparición de dos trabajadores. El Gobierno actuó de inmediato, con la urgencia debida y todos los medios a nuestro alcance, con carácter subsidiario en relación con la empresa y primando la mejor interpretación de las actuaciones ante unos hechos con fatal desenlace. A pesar de la complejidad de la situación, se ha actuado de forma coordinada y manteniendo una clara definición de prioridades compartidas y concatenadas. Agradezco la entrega absoluta de todas las personas profesionales que están trabajando denodadamente desde el primer día para revertir esta situación lo antes posible. Han demostrado una capacidad de entrega y una cercanía humana digna del mejor servicio público a la ciudadanía. La sociedad vasca puede tener la garantía de que nadie está escatimando esfuerzos para revertir esta situación a la mayor brevedad posible y la seguridad de que esta experiencia desgraciada nos servirá a todos para el futuro.